Definiciones del Ministro Caballo. Hemos adoptado una política igual a la de convertibilidad. Es decir, en esta materia quemamos las naves. La moratoria que está en curso es la última posibilidad, como lo está diciendo toda la publicidad que estamos haciendo. No habrá otras moratorias. Esta es generosa, se adecua a las circunstancias, porque este ha sido un año difícil para los contribuyentes, ha habido restricción crediticia, ha habido caída de ventas de las empresas y muchos contribuyentes no pudieron cumplir con sus obligaciones. Por esa razón, se ha dado la oportunidad de declarar espontáneamente los impuestos debidos y pagar aquellos que ya hubieran sido determinados con facilidades, sin multas y prácticamente sin intereses punitorios ni compensatorios. También el Ministro Caballo dio su interpretación sobre el nivel de ingresos de las familias argentinas. Solo el 19% de los hogares argentinos tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Y la línea de pobreza es 950 pesos. Así que hay mucha más cantidad de hogares que reúnen un ingreso superior a 950 pesos que los que tienen menos de 950 pesos. Gracias por ver el video.